Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Nuria Gómez Videla y acá estamos para comenzar otro programa de Libros sin Tiempo, como siempre junto a mi compañero Luis Cuence. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Nuria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estuvo la semana Luis? Espectacular, una semana de mucha lectura, llegando la Navidad, eligiendo los regalos, siempre es una buena ocasión. Esta época del año se termina el año, para algunos es una ventaja y para otros es una época complicada el fin de año, ¿no? Sí, el nacimiento de una nueva criatura. Ah, bueno, estamos inspirados hoy. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Un re lindo programa, re lindo. Contame, Nuria. Bueno, ¿sabés qué? Pensando en esto de que teníamos que cerrar el año, que llegan las fiestas, la Navidad, estuve el otro día, me quedé colgada de la entrevista que habíamos hecho a Mariana Dimópulos. Ah, muy interesante. Que no sé qué tiene que ver con el fin de año, pero digo, fue nuestro último programa y ella había mencionado, no sé si te acordás, a Benito Pérez Galdós. Entonces me puse a buscar la vida de él, la bibliografía que había escrito, y encontré un cuento de Navidad de Benito Pérez Galdós. Mirá, qué oportuno. Que se llama, me causó gracia el nombre, La Mula y el Buey. Ajá. Se llama La Mula y el Buey, cuento de Navidad. ¿Es de animales? Bueno, pará, es un cuento que me enganché leyéndolo, bastante largo, te digo, y es un cuento, no sé, es tremendo, porque es como fantástico, súper onírico, y empieza con una muerte de una niña. Entonces yo digo, bueno, ¿y esto qué tiene de cuento de Navidad? No parece muy esperanzador, no parece muy navideño, ¿no? No, es tremendo, el cuento es tremendo, hacemos un repasito de quién es Benito Pérez Galdós, fue un novelista, dramaturgo, escritor, cronista, político, español, muere en 1920, mirá de la época que te estoy hablando, y escribió muchas obras que están como reeditadas, porque estuve mirando también, reeditó Penguin. Así que debe estar nuevamente de moda, no sé cómo decirte, la deben estar retomando, ¿no? Bueno, Mariana había dicho que para ella era considerado como el nuevo Cervantes. Vamos a seguirlo. Sí, habría que ir a ver qué hay de él, pero con respecto al cuento, me pareció tremendo, si querés te lo cuento un poquito. No me lo spoilees, ¿eh? No, no te lo cuentes al final. No, al final no. Lo único que te voy a decir es que es una niña de tres años que muere por una enfermedad y que durante el transcurso de su enfermedad le pide al padre que le conceda diferentes pedidos. Y es ir armando como un pesebre con las diferentes figuras del pesebre. Entonces el padre un día le trae una figura, otro día le trae otra, ¿eh? Hasta que no llega a completarlo y le falta la mula y el guay. Pero, claro, ¿qué pasa? La niña muere antes de que el padre llegue con la mula y el guay. ¡Qué tristeza! Es tremendo, pero está bueno porque, no te voy a spoilear el final, pero la mula y el guay no llegan, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa niña? A esa niña le pasan un montón de cosas en ese cuento. Así que te lo recomiendo y lo vuelvo a decir. La mula y el guay, cuento de Navidad de Benito Pérez Galdós. Lo vamos a leer para Navidad, ¿no? Con los chicos creo que no lo voy a leer, pero tal vez me lo reservo para mí. No, bueno, pero pará, porque es un cuento donde existe una resurrección, una... Bueno, nada, tiene mucho, tiene mucho, te lo dejo, mágico. Está bien. Bueno, en esta semana de Navidad viste que Bill Gates, que es un gran lector, él periódicamente recomienda cosas, dicen que toma notas, lee más de 50 libros por año, hizo sus recomendaciones para esta Navidad, ¿sí? Estuve viendo por ahí. Y recomendó cinco libros, cinco libros, ¿lo viste? No, lo que me llama la atención es que yo lo hago, es que en esta época del año aparecen como un montón de notas en los medios de gente que te recomienda libros o que recomienda leer para el próximo año o que leyó, y yo voy y miro esas listas, porque les presto mucha atención. Entonces vi lo de Bill Gates, él no me cae del todo bien, te voy a decir. Bueno. Pero eso es una apreciación personal que no creo que le importe a nadie. Pero está bueno porque genera mucha conversación, ¿viste? Y la verdad es que la selección de títulos no es mala, dos, tiene que ver con premios Nobel. Él recomienda como primer libro, Clara y el Sol, es una historia futurista de un premio Nobel de literatura que se llama Kazuo Ishiguro. Yo no leí nunca nada de este premio Nobel. Tiene algo que ver con la inteligencia artificial y el mundo de los robots. Parece que hay una acompañante, una amiga artificial que está exhibida en una vidriera y va viendo cuáles son las reacciones de los humanos, qué emociones, qué sentimientos se generan. Es un libro bastante metafísico y futurista a la vez, ¿no? Este es un libro de anagrama largo. Todos los que recomendamos, ¿sabés qué son largos? Ase arriba de 300 páginas. 384 páginas y cuesta 1.700 pesos. Puede estar bueno igual. Bueno. ¿Viste algún otro? Vi que él, no sé si son los mismos que tenés vos, pero vi que él había estado haciendo una lista porque él es como un asiduo recomendador de libros. Tiene un blog en donde va detallando lo que va leyendo y demás. Y lo último que había visto era que había armado como una lista de cinco libros que estaban vinculados a la relación entre la humanidad y la naturaleza. Y uno de ellos, el primero que recomendaba en esa lista, se llama Bajo un cielo blanco, la naturaleza del futuro. Como vemos, siempre está vinculando lo terrenal con lo más espacial, por decirlo de alguna manera. Es de una escritora que se llama Elizabeth Colbert y él lo reseña y lo recomienda y dice que había estado buscando leer sobre esta relación complicada y este era el que más le llamaba la atención, o el que más le llamó la atención, donde ella cuenta un poco lo que deberíamos estar haciendo para evitar el desastre climático. Y después da una serie más de libros, pero no sé si son los míos. No, no son los de Navidad que yo estuve viendo, pero podemos hablar de esos también. Hay uno de los recomendados que tiene que ver con eso, que se llama Proyecto Hail Mary. Lo van a filmar. Es una película que va a hacer Ryan Gosling. Parece que es un científico que se despierta a miles de kilómetros de la Tierra en el espacio. Y bueno, ahí se resuelve un poco la ficción, ¿no? Como qué es lo que le ha pasado, no recuerda nada. Debe ser algo como fundacional de una nueva humanidad, se me ocurre. Y después hay cosas que tienen que ver bastante con la ciencia, lo que recomienda Bill Gates para la Navidad. Hay una especie de biografía que se llama Código de la Vida de Jennifer Dunda. Ella fue premio Nobel de Química también, sobre la edición del mapa genético, lo que puede significar prevenir nuevas enfermedades, mejoramiento genético. Y además los dilemas o los problemas morales seguidos de todas esas cuestiones, ¿no? No sé si llegaste a ver en algún momento, creo que está en Netflix colgado, el documental de él, ¿no? Donde habla mucho de esto, de la cuestión genética, código genético, cómo se mete con los laboratorios. Bueno, es un poco el futuro, ¿no? Sí. Estos temas bioéticos se llama A Thousand Brains, es un libro de un escritor que se llama Jeff Hawkins. Ah, mira. Pero no es el Hawkins que conocíamos nosotros. No, no, no. Es otro que se llama Jeff Hawkins. Y uno que, este sí lo voy a leer, este de todos los recomendados, para mí este es el que más me atrae. Es un libro de Maggio Farley, un escritor irlandés que se llama Hamlet. Me gusta. Ahora, lo que veo que por ahora no hay nada, sí, de ficción, ¿no? Es todo como muy... Sí, este. Este es de ficción. Ah, ok. Es una historia inspirada en el hijo de Hamlet que muere muy pequeño, en lo que pasa en la familia de él, y cómo la muerte de su hijo después lo lleva a escribir Hamlet. Ah, mira. Sí. Ese es un libro que cuesta 1.800 pesos y tiene 350 páginas. Bueno, le digo a los oyentes, Lucho, que después nosotros vamos a detallar los libros y los autores en nuestro Instagram Libro Sin Tiempo. ¿Cómo se llama el Instagram? Pásalo bien. Arroba Libro Sin Tiempo. Quedan las dos S pegadas del nombre. Ah, con dos S. No confundir. No debe haber uno con una sola S, ¿no? No. Estuvimos bien en la elección. Pará, tengo otro que recomienda él, porque él es como muy fanático de Barack Obama. Ajá. Entonces siempre lo mete en algún lado. Y recomienda Una Tierra Prometida, que es la biografía de Barack. Ajá. Y él es como un gran seguidor y admirador del expresidente de los Estados Unidos, y elogia especialmente su biografía. Así que, también para recomendar. Ahora, vi el otro día que Barack sacó un libro con Bruce Printing. No sabía, ¿en serio? Sí. Ah, qué bueno. Debe estar, que no es este. Bueno, te quiero contar. Bueno. A propósito, a la Navidad me compré también. Yo no soy Bill Gates. Soy más clásico, ¿viste? Más antigüito. No, pero para de compartir los anteojos, para los que todos te escuchan o te ven, pero compartir los anteojos. Bueno, un libro que conseguí muy barato, Nuria Tapa Blanda, 184 páginas de una editorial española que se llama Mestas Ediciones. Tiene una selección de cuentos de Navidad de varios autores clásicos. Y hay dos, no sé, Chekhov, Mopassan, Dottoyevsky, por supuesto Dickens. Y hay dos, y hay dos, esto te va a sorprender, de Emilia Pardo Bazán, que fue compañera, pareja, llamarle como quieras, al final de su vida, de tu autor Benito Pérez Galdós. No me digas. Sí, sí. Benito aparece en todos lados. Ahora nos tomó Benito. Bueno, muy barato, 450 páginas, lo podés conseguir por internet. Se llama Los Mejores Cuentos de Navidad de Mestas Ediciones. Le pasamos archivo. Bueno, espero que a nuestros oyentes les interese leer algo, ¿no?, sobre Navidad. Nuestros oyentes son todos lectores, y los que no son lectores se van a convertir en lectores. Bueno, porque nosotros venimos con los cuentos de Navidad, qué sé yo, bueno. Quizá tendríamos que, no sé, no se me ocurre otra cosa para recomendar que leer libros para Navidad. La verdad es eso. Así que, bueno, porque creo que en el próximo bloque vamos a tener a alguien que nos va a contar un poquito sobre esto. Nos van a seguir haciendo recomendaciones. Así que nos vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 obra en donde prácticamente un pianista se sentaba y estaba 4 minutos 33 segundos en silencio, o sea, hacía como que iba a tocar, abría la tapa del piano, se sentaba y lo limpiaba y se quedaba sentado y la obra, pasaba 4.33 minutos, se sentaba y se paraba y se iba, entonces él quedó famoso como con esa obra, que es una obra como de conceptual, de escucha del silencio, como que te invitaba a que escuchemos, que escuchemos más allá de lo que creemos que es la música, o lo que pensamos como preconcepto de lo que debe ser algo, entonces como que nos obligaba en esa obra a hacer eso, pero es un compositor que tiene una obra gigante, tiene obras para orquesta, tiene obras para piano, para piano preparado, para un montón de instrumentos, improvisación, o sea, tiene una obra muy extensa y fue muy importante en la música contemporánea y en este libro de cartas se tenía una relación con un montón de compositores en todo el mundo, en Francia, en Japón, en Alemania, y él se escribe con todos ellos y es muy interesante, creo yo, más para los músicos, pero de pronto para alguien dentro del mundo del arte que le pueda llegar a interesar, también va a ser algo interesante leerlo. Eso, ese es un libro que se ha vendido mucho y que es algo reciente, digamos. Ese libro, ¿qué precio tiene? Ese libro tiene un precio de mil setecientos cincuenta pesos. Ok. ¿Y qué otro hay para recomendar a nuestros oyentes? ¿Qué recomendarías vos? ¿Algo de ficción? Hay un libro que a mí me gustó mucho, que es de una cordobesa que se llama Soledad Turquía, es de este año, habrá salido hace dos, tres meses, que ya había sacado un libro que se llama Mamá India, este se llama La Luz y la Montaña, que es un libro como de autoficción, como una especie de crónica o biografía, novela, bueno, ese género que está ahí como, que se define ahora como autoficción, y es la historia de ella, de su maternidad, pero lo interesante es que ella es una buscadora espiritual, entonces desde siempre le interesó mucho la India, viajó a la India, estuvo en retiros de meditación y cosas muy intensas, y ella, bueno, como que cuenta cómo es ser madre con eso, ¿sí? A veces como que pareciera que son dos cosas que no tienen nada que ver, y es muy linda la manera en que se acerca como... ¿Es como autobiográfico? Sí, es autobiográfico, ella es una autora de Córdoba y también es editora de otra editorial chiquita que se llama Chai, bueno, no tan chiquita, pero tiene varios libros, casi todos son traducciones, que es Chai Editorial, que es una editorial de Córdoba. Es un libro de Tenemos las Máquinas, ¿no? Es la editorial. Exactamente, tenemos las Máquinas, que es una editorial de acá, de Buenos Aires, que también es chica, pero tiene una muy linda selección de autores. Sí, y publican escritoras argentinas, que nosotros solemos recomendar mucho en nuestro programa, está buena la editorial. Sí, de ella también hay otro que está bueno, que lo estuve leyendo hace poco, me gustó mucho, que se llama Las Chicas Nos Lloran, de una chica muy joven que se llama Olivia Gallo, que es un libro de cuentos, está bueno. ¿Cuántos escritores que hay, no? Muchas escritores. Un montón, y escritoras ahorita hay un montón. Sí. Hace un ratito estábamos leyendo unas listas que publica Billy Gates sobre los libros que lee, y él dice que a veces selecciona esas lecturas a partir del respeto que le tiene a ese escritor. ¿Vos te identificás con eso? ¿Tenés como, digamos, tu lista de escritores favoritos que acudís o no? ¿O es así al azar? No, en absoluto me identifico con eso, porque en principio no me interesa para nada la vida del escritor. Capaz, si después engancho con varios libros, ahí sí me interesa saber un poco quién es, pero en principio no me interesa para nada saber quién es la persona que escribe. Entonces, no, 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 no me interesa ni respetarlo, ni respetarlo. No, y tampoco creo que venga por ahí. Puede ser un escritor no respetable, pero que escriba muy bien. Claro. Sí, no tiene nada que ver, me parece. Está bien, sí, bueno, son puntos, viste, de vista, donde... Porque cuando uno llega a la librería a veces hay tanto, como decía Luis, que no sabes por dónde empezar, tal cual. Sí, a veces está bueno perderse también. Tal cual. Sí, cuando viene alguien que no sabe, para mí es genial, porque es cuando más puedo, digamos, improvisar y ver hasta dónde, digamos, esa persona está abierta para conocer algo que no conocía. Está buenísimo. Está buenísimo a veces no saber. Y bueno, cuando vienen con algo muy específico, de pronto también uno dice, bueno, no tengo ese, pero en esa línea te puedo ofrecer esto. Y bueno, también hay hallazgos, ah, no lo conocía. Y bueno, después vuelve y dice, ah, me gusta mucho. Y sí, tenías razón. Y bueno, ese tipo de cosas está bueno. Irving, vos comentaste que muchos padres se acercan con sus hijos a las librerías. ¿Qué recomendaciones hay de Navidad para los más chicos en Gold? De Navidad, bueno, hay uno que sé, que es como un clásico, que es del elefante Bávar. Es una historia de Navidad, de Bávar. Que, bueno, no sé si es para todos los niños, pero a mí me parece que sigue teniendo, digamos, alguna vigencia. Son ilustraciones como el estilo de Jan de Brunov, que son bastante simples, un poco minimalistas y tiernas. Está el personaje del elefante. Y es una historia que cuenta de Navidad. Es una Navidad un poco, no de este hemisferio, sino del hemisferio norte. Entonces es una Navidad con nieve y con frío. No pasa mucho en la literatura, ¿no? Es la Navidad prototípica. No hay Navidades que sean calurosas. O sea, a eso le falta la literatura, ¿sabes? Ahora que lo pienso, no tenemos esas Navidades. No hay solo un tipo de Navidad, y en realidad hay muchas Navidades. Es verdad eso. Es verdad lo que decís. Casi toda la literatura está sobre Navidad. Está como ambientada en el hemisferio norte, ¿no? Sí. Y es el mismo imaginario que tenemos nosotros de lo que es la Navidad. Sí, tal cual. Es muy chistoso. Yo una vez estuve en Puerto Rico, en Navidad para esa época. Y Puerto Rico hace calor todo el año, es una isla del Caribe. Y había un centro comercial, y tenían como una nieve artificial dentro del centro comercial. ¡Qué cariño! Y afuera había 45 grados. Sí, sí, sí. Es muy loco. Muy loco lo que decís. Bueno, hay muchas cosas para chicos, ¿no? Últimamente hay de todo. Llegó uno muy lindo, hace poco, de una editorial que se llama Periplo. Ajá. Sí, una editorial de acá, local, que se llama, ¿qué lo hice? Se llama Nunca vi una bruja. ¿Para qué edad es? Luciano de Luca y Francisco Cuña. ¿De Luca y Cuña? Sí, es a partir de los cuatro o cinco años. Es un libro muy bonito de una chica que habla de su abuela, y le pregunta a su abuela si ya alguna vez vi una bruja. Pero la abuela es una bruja. Ah, ok. Entonces, es que... Qué genial. Está el juego de que nunca vi una bruja y la abuela le responde. Pero, pues, obviamente todas las características de la abuela son como de la bruja esa prototípica, sin el rasgo de maldad, digamos, sino una bruja totalmente buena, que tiene un huerto, que conoce las plantas, que sabe de ungüentos, que sabe curar a la gente, ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, está muy lindo. Irvin, y ya que recomendaste un escritor argentino, ¿qué tenés para recomendar de afuera? ¿Algo de ficción? ¿Algún escritor europeo? Tengo una edición, no, es un escritor latinoamericano, Fernando Molano Vargas, que es un escritor colombiano, precisamente, que yo lo conocí desde Colombia, pero recién editaron un libro de él acá, que es un libro que se hizo muy conocido. Es un libro de los noventas, principios de los noventas, pero esta es la primera edición que se hace acá en Argentina, y se llama Un beso de Dick, y es un libro... ¡Qué lindo nombre! Sí, es un libro que creo que se hizo también obra de teatro, y es un libro que habla del amor entre dos chicos, no adolescentes, sino casi niños, ¿sí? Y que fue un libro para los noventas, principios de los noventas, como bastante polémico, porque no se hablaba de eso, sí, era algo de lo que se hablaba. Y de lo que no se escribía. Claro, claro, ni se hablaba ni se escribía. Y de esa parte, fue un autor que murió joven, y ahora hay como un poco boom de la cuestión de género y todo eso, entonces se están reeditando todas estas cosas, y este es como un clásico en ese sentido de la literatura latinoamericana. Entonces está muy buena, es una historia muy tierna, muy bonita, muy bien contada. Bueno, vos lo tenés en la librería. Acá lo tenemos, y es una editorial chica, que sé, Blat y Ríos, no tan chica, ahora es una editorial... Más grande, sí. No, porque editan un montón, sí, ya no es una editorial chica. Bueno, y... ¿Eso? Sí. ¿Querés alguna otra recomendación de afuera? ¿Un ensayo? ¿Puede ser? Sí, obvio. Rebeca Solnit. ¡Ay, sí! Ella llevó una guía sobre el arte de perderse. Ese lo leí. ¿Ese lo leíste? Sí. Está muy lindo. Está bueno, ¿viste? Está bueno, sí. Sí, sí, sí. Que suele también un ensayo medio autobiográfico, no sabría cómo... Sí. Y ahora sacó algo nuevo también, me parece, ¿no? Hay algo nuevo de ella. Pero todavía no lo tengo, todavía es... Pero sí creo que hay algo nuevo. No ha llegado, no ha abierto, capaz está en una de las cajas, no ha abierto. Pero el arte de perderse está bueno para... Buena recomendación. Sí, sí, ese... O sea, yo pensé, digamos, en Navidad, digamos, en la época de vacaciones, es un momento en que la gente tiene algo de tiempo para perderse, precisamente. Sí. Y perderse no siempre es perderse, sino a veces es encontrarse. Y este libro está, como siempre, en esa búsqueda, un poco también espiritual, pero es un lugar occidental, digamos. Está lindo por eso. Bueno, Irvin, estamos llegando al final de la entrevista y te queríamos preguntar las preguntas que hacemos siempre, que es ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura en tu vida? Uy, depende. Tengo épocas muy lectoras y a veces no tanto, pero todos los días leo algo. No sabría decirte, pero ponerle que una hora al día seguramente no. Muy buen, promedio. ¿Y qué estás leyendo ahora, Irvin? Estoy leyendo una cosa que es un libro, en realidad es como la versión Urtex, que sería la versión sin edición de un libro, un libro que se llama Un curso de milagros. Y esta versión Urtex no tiene edición impresa, lo estoy leyendo. Mira, digital, un e-book. Un e-book. Sí, y es, nada, es súper interesante, pero no sé si es como para recomendar. No importa que sea para recomendar, es saber qué estabas leyendo, este e-book. Es este e-book y Un curso de milagros, nada, es un libro muy particular, que es de esos libros que fueron canalizados, o sea, como que alguien escucha la voz de alguien y escribe, o como que le dicta algo y esa persona escribe lo que esa voz le dicta. Entonces, ni siquiera tiene una autoría, la persona que lo escribió no se considera autor de ese libro. Y esta sería la versión Urtex, entonces es como el tras escena de todo eso que pasó cuando esta persona les estaba dictando a estos dos escribas lo que estaba pasando en ese libro. Y en ese tras escena es muy interesante porque es como la persona que les habla, la voz que les habla, los conoce muy bien. Entonces, es muy interesante ver todo lo que pasa. Guau, bueno. No es un libro para ti, es muy interesante. Bueno, buenísimo. Bueno, Irving, recordanos, ¿dónde está la librería? ¿En qué área abren? Así los oyentes pueden pasar. Nosotros estamos en Acevedo 388, a Pasitos de Corrientes, y vamos a ver, desde el lunes a sábados estamos, pero el lunes a viernes estamos de 11 a 20, y los sábados de 11 a 18. Esos son nuestros horarios. ¿Y en redes sociales estás? En redes sociales sí, estamos en Instagram, como Gould Libros, se escribe Gould, que es el apellido de Glenn Gould, el pianista, y estamos en Facebook también, aunque no lo activamos, más en Instagram, prefiero que Facebook está un poquito mirado. Sí. Se salió de lado. Nos fuimos todos para Instagram. Sí, ¿viste? Pasó. Bueno, Irving, muchas gracias, muy interesante la charla, que tengas unas felices fiestas, que termines bien el año. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Entrevistamos a Irving Moncada, él es el dueño de la librería Gould, y escuchamos todas sus recomendaciones para regalar esta navidad. Hay que pasar para Gould, Villa Crespo. There ain't no gold in this river That I've been washing my hands in forever I know there is hope In these waters But I can't bring myself to swim When I am drowning In this silence, baby Let me in Go easy Help me, baby I was still a child Didn't get the chance To feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me There ain't no room For things to change When we are both so deeply Stuck in our ways You can't deny How hard I've tried I changed who I was To put you both first But now I give up Go easy on me, baby I was still a child Didn't get the chance to be I didn't get the chance To feel the world around me I didn't get the chance To feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me I had good intentions In the highest hopes But I know right now That probably doesn't even show Go easy on me, baby I was still a child I didn't get the chance To feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me I had no time to choose What I chose to do I had no time to choose 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 No, no me parece Traje mis libros Y mis reseñas ¿Qué nos vas a recomendar? Te pido por favor que me dejes Hacerlas todas hoy Bueno Primero traje el libro que me regalaron la Navidad pasada Porque es el libro que recomendé durante todo el año Y es el que regalé Lo regalé por lo menos más de tres veces Que se llama Teoría de la Gravedad Que es de una argentina periodista Que se llama Leila Guerreiro Y que en las librerías está el último de ellas Que se llama Frutos Extraños Que me lo regalaron para mi cumpleaños Pero de este que te voy a hablar Es el del año pasado No, del año pasado no Es de 2019 De 2019 se llama Ya dije Teoría de la Gravedad 202 páginas Y es un libro que es una recopilación De las columnas que publicó En el diario El País Porque ella escribe en el diario El País Entre 2014 y 2019 Es un libro que vos podés tener en la mesa de luz Porque las columnas las podés ir leyendo De a una Porque son muy cortitas Son de una página y media Y podés tenerlo a mano Y no es un libro para leerlo de un tirón O sea, podés ir como consultándolo Por decirlo de alguna manera Son 96 textos El prólogo lo hizo Pedro Mayral Que es otro escritor argentino Y él dice del libro Este no es un libro para olvidarse de uno mismo Y flotar en destinos ajenos Sino un libro para caer justo en el centro De nuestra propia existencia Ah, por eso se llama Teoría de la Gravedad Exacto Bueno, en este libro Ella habla de Es como Los textos son como personales Pero impersonales Nunca sabes Pensás que le está pasando a ella Y después te das cuenta Que esto te puede pasar a vos Así que está muy bueno Mirá Es simple Es corto Ella es directa para escribir Los nombres de los textos se llaman El tiempo Tus cosas Mamita Miseria Se definen con una sola palabra En un momento Hace una sucesión de columnas Que se llaman Introducción Entonces se llama Introducción 1 Introducción 2 Va hasta la 18 Y en esas instrucciones Ella va relatando en primera persona Cosas de la vida cotidiana Por ejemplo Dice así No sé, lo tengo acá Te leo una Dice Vaya hasta la sala de su casa Déjese caer en el sillón En otra instrucción Y la continúa ¿No? Es el volvado de Cortázar Bueno, no sé si para tanto Pero en un momento Después otra dice Mírese en el espejo del baño Repase el delineador En otra dice Piense Debo ponerme los aros que me regaló Está divina Estas crónicas Te juro Lo amé Lo regalé Varias veces Ya lo dije Construye escenas Mezcla poesía Es contundente Es ácida Súper recomendable Repito Leila Guerreiro Teoría de la gravedad ¿Lo reseñaste en un libro corto? No lo reseñé en un libro corto Porque como lo leí el año pasado Y en un libro corto Lo empecemos este año Recuerdo 200 páginas Bueno, pero reseñalo Así lo tenemos referido Regálalo Anotatelo para regalar esta Navidad No, me lo voy a anotar Para leer primero Sí, lo tenés que leer Bueno ¿Qué tenés? A mí Yo tengo recomendaciones Para los más chicos Porque este libro De Mestas Que me compré Arranca con una frase De Dickens Que dice Y a mí me hizo mucho sentido Porque La Navidad y la infancia Como que van siempre juntos Total Los cuentos de la Navidad Siempre son sobre chicos Este Sobre Sí La magia Todo el contexto Mágico ¿No? Las luces El árbol Las estrellas La nieve Como decía Irving La nieve Que nosotros no tenemos Pero ¿sabes qué me hace acordar mucho? Las estrellitas ¿Viste? El palito Ese es tu infancia Mirá lo que dice Dickens Que es una referencia obligada Siempre en Navidad Feliz, feliz Navidad La que hace que nos acordemos De las ilusiones De nuestra infancia La recuerde al abuelo A las alegrías De su juventud Y el transporte Al viajero A su chimenea Y a su dulce hogar Se ve que No pasaba la Navidad acá Dickens Pero Hablando de eso De La etapa adulta Y la juventud Me gustó mucho Entonces Traje tres libros Para recomendarle a los chicos El primero que tengo Para recomendar Me gusta Se llama Guardianes Actívense Y lo voy a recomendar Porque es de dos amigos míos Es un libro de etapa blanca Para chicos que se están iniciando La lectura Cinco Seis años Bien, me gusta este libro Te digo En imprenta mayúscula Está todo escrito En imprenta mayúscula Ilustrado por Mariana Sanz de Urquiza Es una ilustraria argentina El libro está situado En Argentina Y narra El encuentro De una niña Con un ser De otro planeta Que se llama Sammy Sammy Es un extraterrestre Sammy Significa Lengua quechua Afortunada Ellos van recorriendo Toda la Argentina Y viendo Que es lo que ocurre Con la degradación De los paisajes La naturaleza Es fundamentalmente un libro De concientización Que incluye también Un señalador ¿Sí? Para plantar Son esos señaladores Que tienen semillitas ¿Viste? Sí, me gusta Está bueno Está bueno Es un lindo regalo Para los chicos Se llama Guardianes Activen Se declara Mucio Y Alex Campbell Cuesta 850 pesos Barato está Sí, está bueno Bien Es un buen libro Para regalar Tiene buen precio Eso es para 4 o 5 años Chicos que se van Iniciando la lectura Un poquito más grande Tengo otro libro De Ana Agote Es el segundo libro De Ana Agote Que se llama Un amuleto mágico Está publicado Por la Brujita de Papel Diría que este es más Para los 6, 7 Y que ilustró Dolores Avendaño ¿Sabés quién es Dolores Avendaño? No, contame Es una argentina Que ilustró Toda la saga De Harry Potter Acá para América Latina Muy interesante El trabajo de ella Y además su vida Estuve mirando un poquito Sobre quién era Y qué hacía Ella además Es maratonista Muy bien Una apasionada De la montaña Y de la aventura Bueno Tiene tapadura Tres capítulos Muy lindas Ilustraciones Yo pienso que Ana Agote Va a escribir más libros Sobre estos Porque se llama Se subtitula Aventuras en Yuculanta Así que este Debe ser el primer libro Está bueno En ediciones Bien Nadie Nadie me lo aseguró Pero yo me imagino Que va a seguir algo más Tiene muchos personajes Pero los lectores Le pueden pedir Que continúe O no con la historia Tiene muchos personajes Muchas ilustraciones Yo lo leí con los chicos míos Hay como una especie De misterio Y te obliga A mirar mucho Los dibujos Bien Me gusta Me gustó Me gustó El formato Me gustó Que sea tapadura Viste una extraña Esto de que Suene Y bueno Ya para un poquito Más grandes A partir de 8 años Si Sé que hablamos De Dolores Avendaña Y Harry Potter Está el Cerdito de Navidad Que es el último libro De Rowling La escritora Autora de la saga De Harry Potter Alguien nos lo nombró La otra vez ¿Lo nombramos? Creo que te lo nombré yo Ah ok Bueno Es un libro De más de 300 páginas De 2700 pesos Que publicó Es caro Es caro Luis Y acaba de salir Salió en octubre La novedad de esto También es que Hicieron un lanzamiento Simultáneo En la plataforma De audiolibros Que tiene Amazon Viste en Audible Y salieron juntos En varios idiomas Yo lo vi En la librería En formato papel Pienso que es para Un poquito más De 8 años Pero Tiene capítulos Muy cortos Algunas ilustraciones Blanco y negro adentro Y narra la historia De un niño Jack Que tiene una hermana Tiene un juguete Favorito Es un sardito De peluche Se extravía La noche de la novedad Y A la vez que narra Todas las aventuras De Jack Y su sardito Que ahora te paso a contar Cuáles son Y después se lo Me sale decir Después se lo comen Al sardito No No se lo come Por eso Aparte es un muñeque De peluche Tiene algunas cosas Referidas a la vida familiar De estos dos chicos Los padres Recomponiendo su vida Muy íntimo Y Y además Tiene cosas De crítica social A la sociedad De consumo Esos cuartos De niños Llenos de juguetes Cantidad de cosas Que compramos Bueno El asunto Es que Jack y su sardito Este Como se dice Muleto Van recorriendo En busca de Dito El mundo De las cosas perdidas En compañía De otros personajes Una lonchera Una brújula Y Tienen que rescatar A Dito De El perdedor Que es el rey De ese mundo Van atravesando ciudades Es una especie De aventura La ciudad ¿Cuántas páginas tiene? 300 Más de 300 300 Ah es largo Tienen 310 Pero son cortitos Los capítulos Y dijimos la edad ¿No? La edad ¿Para quiénes? Sí ¿Para qué lectores? Arriba de 8 Yo tenía un año más Donde La ciudad Donde lo habré metido La ciudad De las cosas señaladas Y hay una isla Y esta es la clave De las cosas bien amadas Me parece que puede estar bueno Y por supuesto Como es un libro Referido a la novedad Ahí aparece Papá Noel también Bueno Todos los personajes Juntos Ella sabe Cómo armar Es muy buena Es así Muy atrapante Un best seller ¿No? Sí Bueno Bueno Y Me parecía Que estaba bueno En este programa Recomendar algo De Almudena Grandes Claro Que ha partido Que ha partido Exactamente Una gran pérdida Para la literatura Mundial Entonces quería hacer Un poquito Referencia a ella A lo que había escrito Y decir que Cualquiera de sus novelas Vale la pena regalar Almudena había nacido En Madrid En 1960 En 1960 Falleció este mes A causa de De un cárcer Tenía 61 años Muy joven Luis Muy muy joven Y me hizo acordar Y me hizo acordar algo Leyendo diferentes Obituarios De ella Me hizo acordar Cuando nosotros Charlamos sobre Los diferentes libros Los clásicos Que ella siempre contó Que en un episodio Donde su abuelo Tenía que hacerle Un regalo Y ella esperaba Un juguete El abuelo apareció Con un libro Que era cual ¿Sabes? No Bueno La odisea La odisea La odisea Y es ahí donde Ella ya de muy pequeña Sintió el deseo De ser escritora Y después Al correr los años Hizo gran militante De izquierda Una mujer Donde dejaba Bien dicho Cuáles eran Sus ideas políticas Dijo que también Haber militado En la izquierda Fue resultado De muchas lecturas Me parecía Como Aportuno Comentar esto Bueno Ella escribió Muchísimas Muchísimas novelas Algunas La primera En 1989 Fue Las edades de Lulú Y después De las edades de Lulú Que se hizo Un bestseller Aparecieron muchas más Malena es un nombre De tango El corazón helado Que es una novela Larguísima Que yo leí Y la tuve que leer Con un mapa ¿Un mapa? Sí, con un mapa Es como Me anotaba Porque son tres familias Que se cruzan Hay mucha De historia española Entonces Fue como muy complicado ¿Pero cuál fue El que te gustó A vos? El corazón helado Me encantó Es un libro Súper recomendado Así que Bueno Todas las novelas De Almudena Grandes Bienvenidas Para regalar Bueno Luis Llegamos al final De nuestro programa Llega la Navidad Te deseo Que sea en paz Que sea con amor Nos vamos a volver A encontrar Antes del fin de año ¿Tus deseos? Los mismos Está muy bien Paz y amor Nuria Está muy bien No te podría hacer Nada mejor Y lo mismo Para todos nuestros oyentes Sí Y acordémonos De regalar libros Y ojalá Que recibamos Muchos también También Sí Bueno Feliz Navidad Para todos Nos vemos La semana que viene Feliz Navidad Chau La semana que viene Llega la Navidad Deliz Navidad Velez Adolf fazla ajun Cuatro Vez Des Giralar Humanidades Ci dynamics Herr C容o Precis Es Un Pro Acos M G Bras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!